hola qué tal a todos este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy 19 de marzo una vaguada inducida sobre la península de yucatán asociada al frente frío número 37 que se desplaza sobre el golfo de méxico en combinación con el calentamiento diurno estarán generando tormentas fuertes vespertinas y nocturnas en el occidente centro y sur de yucatán norte y sur de campeche así como en el centro de quintana roo con viento fuerte y posible caída de granizo las temperaturas máximas estarán oscilando en rangos entre los 36 y los 38 grados en los estados de yucatán y campeche con sensación de bochorno mientras tanto para quintana roo las temperaturas estarán oscilando en rangos entre los 32 a los 35 grados celsius el componente de los vientos será de este sureste con rachas entre los 30 y 40 kilómetros por hora en zona costera tome sus precauciones hasta luego